Bienvenido, ¿cómo te va? José, compañero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buen día. ¿Por dónde, en qué zona estás todavía vos? Bueno, zona de Barrio La Ranita, por llegar, porque ayer una balacera deja a una chica de 24 años, muy joven, en el hospital Iturraspe, crítica, peleando por su vida, pero los médicos, obviamente, después del informe, le dan muy pocas probabilidades porque recibió un tiro a la cabeza, su bala se encuentra adentro y está muy, pero muy crítica. ¿Eso a qué hora fue, Manu? Fue a la noche, hubo una balacera, no hay más especificaciones con respecto a disparos, de esta nación, a su quién pudo estar involucrado. Según información de testigos, dicen que esta mujer estaba acompañada de unas amigas por comprar en una hamburguesería, muy cerca de unas canchas públicas que hay ahí, en Barrio La Ranita, pegado de Barrio San Agustín. También hay que especificar el lugar, todavía no hay información de eso, pero lo cierto es que aparentemente, aparentemente, una bala perdida habría impactado en su cabeza, ingresó, obviamente no salió, y está en estado muy crítico, reservado, peleando por su vida, pero lamentablemente los médicos dicen que tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir. Estamos viendo imágenes del movimiento de patrulleros que se generó anoche, Barrio La Ranita, me decía, Lucas, ¿está especificada la esquina, la intercepción? La Rechea y Chubut, me dicen acá el productor, Lucas, y vemos en imágenes esto, ¿no? El despliegue policial, obviamente un barrio que se vio impactado por esta... Claro, ese despliegue, José, ese despliegue se da porque los vecinos habrían querido avalenzarse sobre los impuestos, las supuestas personas que ocasionaron esta balacera, intentando quemar un domicilio. Entonces, por eso ese despliegue policial de más de 10 móviles, y obviamente todo este barrio convulsionado. Bueno. ¿Internada entonces en el hospital Iturraspe? En el hospital Iturraspe, repito, muy crítica, muy crítica, los médicos, bueno, le dan pocas probabilidades de vida, y es una chica muy joven que tenía una hija también, menor de edad, la chica tiene 24 años, la niña entendemos que tiene menos de 9, y bueno, por eso que también el barrio es muy enojado por esta situación, tanto de violencia, de inseguridad, y que termina con esta chica internada en el hospital Iturraspe con un tiro en la cabeza. José, bueno, ubicado es ahora sí en el corazón de Barrio La Ranita, al lado del barrio San Agustín, donde se ha inaugurado la comisaría séptima, o se le ha reinaurado, mejor dicho, después de ser un centro territorial de denuncias, donde la gente solamente venía a denunciar. Aquí, en la rechía de Chubut, mencionamos al principio que le pegaron un tiro en la cabeza a una chica de 24 años, aparentemente no va a la perdida, después de una discusión. La chica está perdiendo por su vida, con un estado muy, pero muy crítico, y según el informe de los médicos, con muy pocas probabilidades de vida, que las horas son contadas. Esperemos obviamente que este pronóstico cambie. Repito, estamos ubicados aquí, en Barrio La Ranita, y recabando información, lo que pudimos averiguar es que la discusión previa a esta balacera, donde nos cuentan testigos que se escucharon muchos disparos, incluso también muchos gritos, podría venir de una discusión de un partido de fútbol en una de las canchas, que está ubicada sobre calle Chubut, en las canchas públicas, que la usa el barrio generalmente, y cuando regresaron, sobre calle La Rechea, es donde viven las personas que se enfrentaron a tiros. La chica habría quedado en el medio, y uno de los disparos le pegó a la cabeza, quedando la bala alojada adentro, y obviamente generando este estado crítico, que por eso está en terapia intensiva en el hospital Iturrape. Bien, Manu, ahí estamos compartiendo también, mientras te escuchábamos, las imágenes que generaste desde el lugar. Esa es, estamos viendo una casa, que adelante tiene unas chapas. Ese es el lugar, claro, ese es el lugar donde Ailén, es el nombre de esta chica, que cae herida con un disparo en la cabeza. Esa misma casa donde viviría uno de los que participó en esta balacera, y fue incendiada y apedrada por los propios vecinos cerca de las 12 y media de la noche. Es decir, los vecinos también enojados se abalanzaron sobre la casa donde vive uno de los que efectuó los disparos y obviamente la prendieron fuego. Una casa muy precaria para los que no pueden ver por imagen, con chapas en su ingreso, construcción de ladrillos vistos. Por dentro no tiene nada, hay incluso algunos lugares donde se ven las quemaduras, pero después parecería una casa en construcción. Manu, entonces, en principio esta chica que está internada en estado súper reservado, en estado crítico, no tenía absolutamente nada que ver con el enfrentamiento. Las primeras informaciones marcan que no, que incluso iba caminando con una amiga de 27 años, la cual junto a su padre la llevan al hospital Iturraspe y uno de los disparos después de, bueno, esta información que tenemos que esta balacera podría haber sido originada después de una discusión de un partido de fútbol, se empiezan a enfrentar de cerca de a 100 metros de esquina a esquina de una balacera y obviamente uno de esos disparos pega en la cabeza de esta chica de 24 años. Bien, que a su vez contabas hoy más temprano, ¿tiene un hijo? Tiene una niña, sí, una hija, tenemos dos edades, por eso no podemos confirmar, pero sí que es menor de nueve años. Bueno, bien. Bueno Manu, gracias. Perfecto, a disposición, abrazar algo. Bueno, ahí estamos, una locura. Aire para vos, aire para Manuel Olchese. Y a las 8.33 saludamos a Manuel Olchese desde el móvil. Manu, ¿cómo te va? Buena mañana para vos. Cata, buena mañana para todos y para toda la audiencia, bueno, para los que reciben a la calle, decirles que el día está totalmente despejado, soleado, hace calor, hay una leve brisa, así que por ahí los que tienen tiempo libre aprovechan a salir a caminar, lo vemos aquí en el norte de la ciudad, pero avisar que está totalmente soleada la capital provincia. Bien, y este vemos en zona de barrio La Ranita, ¿puede ser? Claro, estuvimos ahí hace algunos minutos, ahora camino hacia el hospital Iturraspe y vamos a comentar el hecho y el motivo. Lo adelantamos hoy en Creo, pero para los que se van sumando a la transmisión contamos que anoche una balacera, entendemos, entre dos o más personas pueden ser partícipes de bandas distintas, termina con una chica en barrio La Ranita con un tiro en la cabeza y con un estado crítico muy difícil para que pueda sobrevivir. Los médicos dicen que le dan pocas horas de vida, esperemos que eso cambie, obviamente que sea favorable, pero esta chica de 29 años que no tendría nada que ver en este cruce de balas, termina con una bala perdida en la cabeza, en el cerebro, obviamente no la pudieron extraer y su panorama es complicado. La historia es terrible, vamos a Chubut y La Rechea, ¿no? En Barrio La Ranita. Claro, Barrio La Ranita al lado del barrio San Agustín, así que ustedes recuerdan, es muy cerca del mercado de abasto, así que ustedes recuerdan se inauguró, mejor dicho, perdón, se reinauguró la comisaría séptima, antes era un centro territorial de denuncias, y anoche las primeras informaciones marcan que hubo un partido de fútbol durante la tarde, tarde-noche, que habría dos personas que habrían tenido un problema, volvieron tres cuadras hacia atrás donde viven, que es La Rechía y Chubut, y empezaron a los tiros de esquina a esquina. Esta chica queda en el medio acompañada de su amiga de 27 años, ella tiene 24, y una nena muy chiquitita también, por mala fortuna, repito, son las primeras informaciones, después veremos si podemos cambiar un poco más, pero habría quedado en el medio desligándola del problema de esta persona y una de esas balas ingresó en su cabeza. Está debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital Iturraspe, ¿no? Sí, repito, el panorama es complicado. Tiene muerte cerebral, tiene muerte cerebral. Sí, es lo que nos habían dicho al principio, los médicos le daban pocas horas de vida, veremos, porque también hay una buena información de que la familia podría estar esperando también para donar los órganos, así que lo queríamos confirmar, pero bueno, es un hecho sumamente violento que lamentablemente deja a esta chica de 24 años, repito, tiene una nena menor de 9, nos habían dado 12 edades entre 3 y 9 años, así que es muy complicado su panorama y sobre todo por cómo se terminan resolviendo estos problemas. Pero otra vez Barrio La Ranita, otra vez la misma zona donde los vecinos están hartos de las balaceras, hartos, hartos de las balaceras. Es más, es más, te aporto algo más, esto ocurrió cerca de las 12 y media de la noche, hoy recorriendo el barrio algunos vecinos y también obviamente resguardando su identidad porque los temas son complicados y tienen miedo a una represaria, pero nos aportaban que después de eso cerca de las 5, 5 y media de la mañana se volvieron a escuchar tiros de nuevo, así que podría haber un segundo encuentro o un segundo encuentro de balas o cruce entre entre estas personas. Todo esto ocurrió en las últimas horas del día de ayer en Barrio La Ranita, una situación realmente trágica y que termina con una especie de pueblada también, ¿no? Sí, porque los vecinos se rebelan ante esta situación, van a esa esquina donde vive uno de los que participó en esta balacera o la habría iniciado, eso no lo tenemos confirmado, pero sí que vivía en esa esquina, es una casa muy precaria con el frente de chapa, construcción de ladrillos vistos, por dentro parece una obra en construcción y que los vecinos no solamente que la apedraron, trataron de buscar a esta persona que habría efectuado los disparos, sino que también la prendieron fuego. Obviamente que en eso tuvo que intervenir la policía, más de 10 patrulleros y los vecinos totalmente conmocionados por esta situación. Gracias Manuel. Por favor, abrazo tanto. Manuel Olcheset desde el móvil. Ahora vengo. El mejor utilitario lo encontró.